La delegación en Michoacán de la Confederación Patronal de la República Mexicana dio a conocer que el próximo 20 de septiembre iniciará su diplomado en Fiscal Legal 2018 a cargo de la Comisión de Asuntos Tributarios. Este diplomado va dirigido a empresarios, colaboradores de empresas y público en general interesados que en actualizarse y conocer las obligaciones legales y fiscales que afectan de manera directa e indirecta a las empresas con la finalidad de generar un mejor rendimiento buscando los medios alternativos para negociar y resolver controversias o, en su caso, los medios de defensa cuando existen diferencias con las autoridades fiscales.